Hola a todos, acá estamos yendo para Paradero, Cuba, con los muchachos en camino, y bueno, tomando mate, disfrutando de lo mejor, saludando, saludan a la cámara, pibes, acá. Hola pendejo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eduardo, el padre, gracias. No, 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 no. Acá, ¿no te das vuelta? Sí. Todo bien, todo bien, está caliente. Bueno, el Iván medio que se quemó tomando mate, pero bueno, es la costumbre que no... Le agarro, muchachos. Estamos un poco en budget, vamos con la mochila, con todo, miren lo que es esto. Pero bueno. Acá estamos en Cayo Blanco Acá en una parte, un Cayo de Cuba Y bueno, disfrutando A full, ahora estamos a punto De comer, nos van a dar langosta Nos trajeron como ya mostré En un bote Y ahora, como estamos disfrutando Disfrutando de la playa que yo ahora les voy a mostrar Pero bueno, ahora están bailando Y nada, disfrutando como siempre Tomando barra libre Mucha comida Y mucho sol, mucha arena, mucha playa Así que bueno, ahora les voy a mostrar un poco De lo que se está haciendo Contigo, bailando contigo Una noche loca Con tremenda boca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo sé que tú Eres Adicar de